¿Sabías que el 21 de junio, además de que se nos acerca el invierno, se acerca el solsticio de invierno? La palabra solsticio significa sol quieto y significa el alejamiento de la Tierra con respecto al sol. Esto produce que el 21 sea el día más corto y la noche más larga. Este cambio, el cambio de estación no solamente es a nivel naturaleza, sino también hay un cambio a nivel interior. Hay un portal energético que se abre a nosotros mismos y en la naturaleza. Y como te decía recién, se produce el día más corto y la noche más larga. Por eso hoy te voy a compartir tres vueltas de saludos al sol. Algo muy sencillo y simple que ya lo vimos en otros programas. Y hoy lo vamos a repasar para que vos lo hagas en esta fecha tan especial. Así podés conectarte con tu flexibilidad, con tu elongación, con tu fuerza, con tu oxigenación, con tu calor y tu sol interno. Así nomás, ¿cómo estás? Recordala a la secuencia. Saluda al sol versión A. Vas a inhalar profundo y vas a exhalar. Vas a mirar hacia adelante y luego vas a mirar tus rodillas. Flexionás, caminas o saltás hacia atrás. Desde ahí bajo. Inhalo, me voy a la postura de la cobra. Exhalo y me voy a la postura de la pirámide. Desde ahí flexiono. Llevo un paso hacia adelante. Inhalo, exhalo, estiro en pinza. Y vuelvo derechito a inhalar. Y vuelvo de nuevo. Juntos. Inhalo, estiro. Exhalo, abro. Miro al frente. Luego me miro a las rodillas. Flexiono, camino hacia adelante. Pego un salto o camino. Bajo. Inhalo, encobra. Exhalo y me voy a la pirámide. Me miro el ombligo. Flexiona, pega un salto o camino hacia adelante. Estirá. Y subo despacio al centro. Vamos con el tercer y último saludo al sol. Recordalo. Inhalo, me miro las manos. Exhalo, abro. Me miro las rodillas. Flexiono, camino hacia adelante. Plancha, bajo. Inhalo, encobra. Exhalo, en pirámide. Me miro el ombligo. Camino hacia adelante, hacia las manos. Inhalo, exhalo, vuelvo a estirar. Relajo la cabeza. Y luego lentamente inhalo y exhalo. Esas tres vueltitas, hacelo. Recordalo, es muy sencillo. Hacelo así como estás. No hay tanta preparación en el pasto, en el piso, al lado de tu cama, donde vos quieras. Lo único que tenés que hacer son tres vueltas para sentir. Si te animás a hacer ocho, mejor. Pero bueno, como te digo, siempre, siempre empezamos por tres. Tres vueltitas como para poder conectarnos con toda esta sabiduría milenaria del yoga. Bueno, cualquier cosa positiva es mejor que nada negativo. Albert Humbart. Una mente positiva es una mente poderosa. Lo cierto es que una actitud positiva puede llevarnos a alcanzar cosas que de otra manera no sería posible escalar. En este sentido, adquiere una nueva forma de pensar, puede ser lo que marque la diferencia entre la persona que somos y aquella que aspiramos a ser. En muchas ocasiones, tendemos a culpar a otros por nuestros propios fracasos y adversidades. Creemos que contribuyeron a nuestras caídas, pero no siempre es así. La próxima vez que un proyecto no avance o tengas algún problema, haz una evaluación personal y un examen minucioso de la situación. Piensa en que en muchos casos la mente controla lo que hacemos y cómo reaccionamos ante las personas y las circunstancias. Una persona positiva puede hacer muchas que le proporcionen bienestar. Entonces, ¿qué obtenemos cuando elegimos pensar de manera positiva en lugar de caer en la tentación del pesimismo? Cada pensamiento individual y cada decisión que tomamos tiene un impacto sobre nuestras vidas. Establecer buenos hábitos no es una tarea fácil, ni siquiera para los que tienen mucho éxito. Cuando se trata de encontrar formas de hacer que los buenos hábitos se vuelvan parte de nuestra rutina, la lucha es real. Por eso, ser proactivo y esforzarnos en construir buenos hábitos es un reto para cualquiera de nosotros. Centrarse en ser proactivos en lugar de reactivos aumentará la posibilidad de crear buenos hábitos y convertirnos en una persona positiva. Para empezar, es importante tener en cuenta que es mejor establecer objetivos para los hábitos positivos, en lugar de intentar eliminar las rutinas de los malos hábitos. Llegamos hasta el final del programa y espero que te haya sido de gran utilidad todo lo que vimos hoy. Estos ejercicios de los saludos al sol, los ejercicios con papá, la meditación para controlar las ondas de la mente. Te recuerdo que tengo los ganadores del día del yoga. Un mes de yoga para que realices con tu amigo. Y los ganadores son Mariana Ibarra y Eugenia Santillán. Ambas son las que van a participar y disfrutar de un mes a puro yoga. Así que espero que lo disfruten. Y bueno, como siempre, nosotros nos vamos a ver en el próximo programa con más herramientas, con más ejercicios. Y si no, te recuerdo que en la página de Facebook también tenés todo el material que está pensado para vos. ¡Suscríbete al canal!